¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy muy bien. Bienvenidas a Catwalk. Yo soy Alexa y en esta ocasión vamos a hacer pulseras con ligas para el cabello. Si quieres saber cómo hacerlas, quédate a ver este tutorial. Para hacer estas pulseras necesitamos unas pinzas de corte y pinzas de punta plana, ligas de colores lisas y una cadena de eslabones gruesos. Primero necesitamos separar la cadena en secciones de 7 u 8 eslabones. Yo tomé esta medida porque es la mitad de mi muñeca. Si usas una cadena con eslabones más grandes o más chicos, te recomiendo que te la midas antes de separarla. Para poderla separar, metemos las pinzas en un eslabón para abrir la cadena sin maltratarla. Recuerda abrir las secciones de tu cadena por ambos lados. Tomamos una sección de cadena e introducimos una de las ligas en uno de los extremos. Cerramos nuestro eslabón con ayuda de nuestras pinzas de punta plana. Repetimos estos pasos con el otro extremo de la liga y la cadena. Repetimos estos pasos con todas nuestras ligas de colores. Estas pulseras son súper económicas. El paquete de ligas lo compré en Walmart y me costó $35 pesos. Y la cadena la compré en una tienda de manualidades y el metro me costó $20 pesos. Las pinzas ya las tenía así que ya no tuve que gastar más. Por lo que cada pulserita me costó $6 pesos aproximadamente. Y listo ya tienes tus pulseritas hechas con ligas y cadenas. Chicas, espero les haya gustado este tutorial. Como vieron es súper económico y fácil hacerlas. Puedes hacerlas para ti o para regalar entre tus amigas. Visítanos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, donde subimos contenido adicional y podrás encontrar más recetas y tips catwalk. No olvides suscribirte a este canal, darle manita arriba al video para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas o tips. Y no olvides que la belleza comienza desde adentro. ¡Adiós!